Bueno, parece que la renovación de la concesión de la AP7 en 2018 ya no genera ningún conflicto. Después de años y prórrogas, por fin parece que el Ministerio se compromete a no renovar esa concesión. Ahora que ya sabemos esto, queremos saber algo muy concreto. ¿Será gratuita la AP7 a su paso por el territorio valenciano a partir de que acabe la concesión en 2019? La hemos amortizado. Se han renovado las concesiones y la hemos vuelto a pagar. La pregunta se responde con sí o con no. ¿Vamos a seguir pagando los valencianos y valencianos por circular por esta vía? Muchas gracias, señor ministro. Gracias, presidenta. Señoría, esta es una pregunta que ya me han formulado en más de una decena de ocasiones y en todas contesto exactamente lo mismo, que es lo que voy a contestar. El Gobierno no tiene previsto ampliar el plazo concesional del actual contrato que tenemos para la AP7 y, por lo tanto, en el momento que venza ese contrato, esa obra, esa autopista, revierte a la Administración General del Estado y es el Gobierno el que en su momento tendrá que tomar la decisión oportuna. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Sorli. Bien, no entendemos qué interés hay detrás de tanto secretismo, porque la pregunta es sencilla. Los valencianos y valencianas queremos un trato justo. En 2016, los beneficios de la AP7 extendieron a 114 millones de euros. 114 millones de euros que salieron directamente en los bolsillos de los valencianos y valencianas y fueron a parar a los bolsillos de las grandes empresas. Y todo esto mientras se rescatan radiales en Madrid. Todo esto mientras las autopistas deficitarias de Madrid las pagamos todo el mundo. Queremos, exigimos un trato justo. ¿Sabe usted, señor ministro, que en la Marina o en el Maestrat no tenemos otra vía de comunicación digna que no sea la autopista de peaje? No tenemos cercanías. Las carreteras sin peaje son auténticas ratoneras. Y la única vía que tenemos medianamente digna es una autopista que hay que pagar. Para llegar a Vinaros o a Pilar de la Horadada sin pagar es una auténtica odisea. Y eso que hablamos de las comunicaciones de costa. Si le hablamos de las de interior ya ni le cuento. Entenderá que exijamos un trato justo también con la autopista de peaje. Las conexiones de trenes en nuestro territorio son una vergüenza. Las carreteras un peligro para nuestra integridad física. El corredor mediterráneo y el AVE a Castellón un enigma por descifrar. Y ahora Avertis habla de peajes blandos y el portavoz en fomento del Partido Popular, también diputado por Castellón, habla de posibles peajes de mantenimiento. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir pagando por circular por estas vías? ¿Exigimos un trato justo? ¿Exigimos infraestructuras dignas? Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Sorlí. Hablan ustedes de un trato justo. Permítame darle algunos datos. Solo en este año hemos puesto en marcha la variante de Fondo de la Figuera, que en su conjunto supone una inversión de 120 millones de euros. Hemos iniciado las obras del puerto de Querol, que son 42 millones de euros. Hemos iniciado las obras de la variante de Benissa, que son 30 millones de euros. Hemos licitado solo en este año obras por más de 120 millones de euros. Hemos licitado la duplicación del acceso al aeropuerto de Alicante. Hemos licitado la ampliación de la V21 entre Carraicet y Valencia. Hemos sacado dos contratos de conservación integral. Hemos redactado el proyecto para el acceso de la dársena al sur de Castellón. Hemos sacado información pública tres tramos de la A7 entre Vilanova de Alcolea y La Jana, en Castellón, precisamente, por una inversión que supera los 300 millones de euros. Seguimos con el acceso a Sirivella, con su paso inferior de 10 millones de euros. Con el acceso sur al puerto de Gandía, con otros 20 millones de euros. Con la A38 entre Cullera y Favara, por 120 millones de euros. Y ya le anuncio que vamos a iniciar la redacción de los proyectos de la variante de Torrevieja y de la Nacional 232 entre Masía de la Torreta y Morella. ¿Considera usted, de verdad, que este Gobierno, que está haciendo todo esto solo en un año, está llevando a cabo un trato injusto a su comunidad autónoma? Gracias, señoría.